Y seguimos con la cumbia, seguro que si compara, porque el compa Tane va a la pista ahorita mismo Rico, sabor, con triunfo, norteño Con sabor Yo quiero bailar, ese cumbión, se lo ponemos sabroso Yo quiero bailar, ese cumbión, se lo ponemos sabroso Vamos a bailar Yo no siento triste, yo te quiero dar, vueltas, vueltas, te quiero mirar Yo no siento triste, yo te quiero dar, vueltas, vueltas, te quiero mirar Yo no siento triste, yo te quiero dar, vueltas, vueltas, te quiero mirar ¡Eja! ¡Oja! ¡Uy! ¡Ándale bebo! ¡Uy! ¡Qué guay! Estaba mirando, desde hace rato, que no estás bailando, que no estás gozando Yo quiero bailar, ese cumbión, se lo ponemos sabroso Yo quiero bailar, ese cumbión, se lo ponemos sabroso Vamos a bailar Yo no siento triste, yo te quiero dar, vueltas, vueltas, te quiero mirar La cara con venta, que te quiero dar, vueltas, vueltas, vamos a bailar Yo no siento triste, yo te quiero dar, vueltas, vueltas, te quiero mirar La cara con venta, que te quiero dar, vueltas, vueltas, te quiero mirar La cara con venta, que te quiero dar, vueltas, vueltas, te quiero mirar La cara con venta, que te quiero dar, vueltas, vueltas, vamos a bailar ¡Chale Adri!